lo primero que se vino a la mente les decía es que está haciendo el presidente porque lo vemos en esta imagen lo vemos con una pala de hecho inclusive se ve tierra removida precisamente bueno yo se ubicaba el lugar decía esos palacio nacional y está vestido de traje dije que está haciendo será que está buscando algo está encontrando algo pues resulta lo que dice en este texto en este texto eso es lo que estaba realizando realmente si te deja la duda la incertidumbre por eso esa es la razón de este vídeo amigos bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es jesús domínguez reportándoles para estadística política y amigos antes que nada les deseo que tengan un excelente día de igual manera les invito a que le den me gusta este vídeo lo compartan en sus redes sociales y amigos estoy muy seguro que va a ser de su agrado esta video información y por qué bueno el presidente resulta que pone un tesoro que va a generar muchísimo valor con el paso del tiempo allá en palacio nacional precisamente en el jardín de la emperatriz cuando yo vi la siguiente imagen pues lo primero que se me vino a la cabeza o a la mente dije bueno que está haciendo el presidente con una pala y podemos ver tierra removida será que encontró algún tesoro pues amigos de esto les voy a hablar a continuación no dejando también de lado que vuelven a poner en su lugar al periodista carlos loré de mola el ins y soy robledo por otro montaje otra noticia falsa de este periodista falso amigos de esto les voy a hablar a continuación y amigos de igual manera aprovecho para mencionarles que se suscriban al canal no tiene ningún costo y se hacen vídeos nuevos todos los días de igual manera por aquí les van a estar apareciendo unas flechas que le van a estar señalando o dirigiendo hacia un icono donde ustedes le pueden picar y también se pueden suscribir de manera más fácil tiene logo de estadística política el antiguo logo logo uno de de colores al parecer esto nada más se ve cuando tú ves este vídeo en una pc sin embargo se los dejo para que también ustedes se puedan suscribir más fácil pues amigos me llamó mucho la atención esta imagen como les estaba mencionando en el intro del vídeo pues que está haciendo el presidente todo esto lo publicó en instagram en facebook en twitter e inclusive en su página de youtube él se encuentra en palacio nacional y está nada más y nada menos que haciendo lo siguiente y el presidente se refiere a que le gustan mucho los desafíos por eso esta imagen vamos a darle un zoom y creo que se ve mejor en esta de twitter miren bueno todas se ven igual pero dice aquí el presidente siempre me ha gustado sembrar más cuando se trata de todo un desafío plantar una ceiba tropical en el jardín del palacio nacional ojalá y se logre menciona en este texto que les acabo de decir lo primero que se vino a la mente les decía es que está haciendo el presidente porque lo vemos en esta imagen lo vemos con una pala de hecho inclusive se ve tierra removida precisamente bueno yo se ubicaba el lugar decía esos palacio nacional y está vestido de traje dije que está haciendo será que está buscando algo está encontrando algo pues resulta lo que dice en este texto en este texto eso es lo que estaba realizando realmente si te deja la duda la incertidumbre por eso esa es la razón de este vídeo amigos y bueno nos llevamos la sorpresa de que yo realmente pues yo no soy una persona que que siembra mucho menos que cosecha no para poder cosechar tienes que sembrar eso es el entendido que yo tengo y pues yo me imagino que cierto tipo de flora se puede dar en cierto tipo de lugar de ambiente el clima de lo que es la ciudad de méxico a la ceiba tropical que por su nombre lo dice se da en lugares tropicales como aquí del sureste cosa que no tiene que ver con el clima de lo que es ahí en el centro de la ciudad de méxico que son lugares para empezar estamos están a más de dos mil metros de altura el clima es más templadito es más fresco y bueno por eso mismo el presidente de la república menciona que ojalá y se logre porque le gustan los desafíos y sobre todo le gusta sembrar y es por esto que hasta salió en esta publicación que fue la que me incitó a hacerles este vídeo y compartirlos con ustedes AMLO planta ceiba tropical en jardín del palacio nacional pero de primera instancia lo que yo miré fue esta imagen no de hecho aquí no se veía completa fue lo que dije yo que está haciendo el presidente todavía porque no se ve ni siquiera aquí la tierra removida como se ven en las otras imágenes como es el caso de esta imagen estas imágenes que les estoy mostrando miren aquí se ve completo no pero si en la otra página no se veía completamente y realmente dice aquí el presidente de méxico andrés manuel lópez orador plantó una ceiba tropical en el jardín de la emperatriz de palacio nacional a través de su cuenta de twitter el mandar el mandatario federal subió una fotografía en donde aparece una pala haciendo orificio para poner el árbol tropical y en la que escribió lo que les mencioné hace rato no acerca de que le gusta sembrar los desafíos la planta de ceiba hay que mencionar y dice aquí que en el jardín de la emperatriz de palacio nacional existe una amplia variedad de árboles originarios de méxico como nochebuenas abuehuetes para los locos y una amplia variedad de cactáceas dicha situación ocurrió tras la renuncia de javier may como coordinador general del programa sembrando vida misma que no fue aceptada por lo que permanecerá al frente de esa campaña y entonces bueno esta es la sorpresita que les tenía realmente si nos ponemos a ver y les decía también en el principio del vídeo esto le va a generar un gran valor a este árbol ustedes dicen bueno está sembrando un árbol y que miren hay que ser honestos el presidente ya es una persona grande y no quiero decir y no quiero insinuar nada lo que sí quiero decir es que como todos seres seres humanos o como todo ser vivo hasta ahorita pues todo tiene un principio y todo tiene un fin el presidente algún día pues va a tener que pasar a una mejor vida al igual que tú y yo y todos nosotros pero imagínense ese árbol plantado y pues realmente va a ser una manera de recordarlo hasta me imagino luego quizá en un futuro claro siempre y cuando no venga un presidente de la oposición y diga sabes que mándame a tumbar ese árbol si es que se llega a dar pero imagínense que se dé lo vamos a estar visitando estoy muy seguro a lo mejor en algún momento tenga una conmemoración pequeña una placa porque no al fin y al cabo pues fue uno de los presidentes más grandes y de los mejores presidentes de la república y pues si me merecería yo creo que hasta una no una pequeña conmemoración una gran conmemoración una plaquita porque no y decir este árbol lo plantó el presidente de la república andrés manuel lópez obrador imagínense el valor que va a generar a un futuro y muy seguramente muchos de nosotros en algún momento si se nos da la oportunidad y como va siguiendo el curso la vida pues lo podremos visitar y bueno amigos por otro lado también salió una información que sale miren esta publicación de la página pole mom crea loret de mola un nuevo montaje contra amlo y el ins los destroza todo esto viene después recordemos que ya les había hecho unos vídeos y también varios canales en youtube de los compañeros canales que apoyan a este movimiento recuerden que carlo loret de mola se había filtrado que recibe una cantidad de dinero por hablar o criticar al presidente y también en el caso específico de los farmacéuticos de las medicinas el escaseo que medicinas piratas que también lo volvieron a cachar en otra mentira loret de mola de que supuestamente méxico había comprado medicinas chinas medicinas chafas cuando estas medicinas habían ingresado al país y habían sido revisadas por la misma oms la organización mundial de la salud entonces en esta ocasión loret de mola público estas siguientes imágenes por eso es que salen estas publicaciones y se responde a loret de mola y niega compra de caretas de albañil por el cobit 19 también aquí otra publicación de la página aristegui responde ins a loret falso que se han comprado caretas de albañil y guantes de intendencia y aquí también otra publicación más ins respondía a carlo loret de mola negó entregar equipo improvisado para atender esta situación del del cobit 19 estas son las imágenes que publicó carlo loret de mola y dice médicos y enfermeras consideran que los están poniendo en peligro frente al cobit 19 denuncian con fotografías la administración del presidente lópez obrador podemos ver aquí una imagen aquí otra así estos todos estos todos estos utensilios pues para protegerse cuidarse y resulta que esto es falso por eso las publicaciones del ims responde a carlo loret de mola y niega entregar equipo improvisado para atender el cobit 19 amigos cuidado con estos señores con carlo loret de mola no es la primera vez que lo hace así que yo les digo mucho cuidado con lo que puedan ver en internet no fue la única publicación también fue esta otra publicación donde inclusive pone al dice aquí dice el subsecretario lópez gatel que no es cierto que compraron caretas de albañil y guantes de intendencia para que los usen los doctores contra el cobit 19 y aquí supuestamente ponía loret de mola que les deja las fotos del director del hospital siglo 21 sosteniéndolas la denuncias de doctores lo raro es que aquí pone estas imágenes donde no se ven más no se ve la cara el rostro ni en esta y en esta si la pone pero pues aquí no pone los utensilios no y aquí les responde una personita que es el director de la página polémont si no me equivoco dice aquí tu montaje es tan malo que si comparas la oreja de la foto de quien aparece en la tercera imagen con la que se puede ver de quien sostiene el guante es completamente distinta ten un poquito de vergüenza no denigres al periodismo y no trates como tonta a la gente pues amigos así la información hasta el momento con estas situaciones dale me gusta este vídeo compártelo en tus redes sociales de igual manera si te gustó que el presidente lópez orador haya hecho o plantado este tesoro ahí en palacio nacional y esperemos que se dé vamos a ver esperemos que sí se dé y pues nos vemos en un próximo vídeo también te invito a que te suscribas a los canales no te expresen mx y benditas redes sociales se hacen vídeos nuevos todos los días nos vemos en el próximo vídeo recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos quieres apoyar al canal ve más vídeos estos son los dos últimos vídeos que he subido con anterioridad nos vemos